Volkswagen espera volver a batir sus récords de ventas en 2012. La compañía de automóviles alemana hizo estas previsiones en la presentación de resultados del año pasado, en el que ya logró vender 8.300.000 vehículos. El beneficio neto fue de casi 16.000 millones de euros, el doble que en 2010. La dirección de Volkswagen quiere convertirse en el número uno mundial en 2018 y para ello construirá nuevas plantas y creará 50.000 nuevos puestos de trabajo.